Dishonored 2 Dishonored 2 Dishonored 2 Vamos a mirar por si hubiera alguien De aquí salimos a Dunwall Estoy jugando en caos reducido Es decir, no matamos a nadie Dunwall Dunwall, eso Hay que ir para allá, a las calles Quiero mirar por aquí Por si hubiera algo, siempre hay monedillas Debo escapar, debería hablar con la capitana De ese barco Vale, ahí hay dos Me ha dicho que busque a alguien Tengo aquí Que busque a Pistas de la misión Megan Foster ha llegado a Dunwall Y busca a Corvo A esta hay que ayudarla Vale Supongo que estará allí donde me dije que vaya Bueno, han puesto aquí barreras Si me acerco me hace daño Imagino Si, si Joder, vayos tío Me ha dado Ya sabéis que a mí me gusta mirarlo todo Si queréis ver Dishonored 1 Lo tengo en el canal también Tanto en caos elevado Como en caos reducido Con todas las DLCs Más adelante Como ya dije en el capítulo anterior Subiré el mismo juego Dishonored 2 Pero en caos Elevado Con Corvo Ahí hay un elixir de salud Debería poder bajar Lo que pasa es que Si bajo desde aquí Me voy a pegar un ostión Que me mato Primero vamos a ir en En cautela No quiero que me salga ninguno Por sorpresa, ¿sabes? Mira, aquí tenemos uno Eliminación por caída Vamos a hacer un F5 Y hacemos caída letal Mierda F4 No lo voy a matarle Es para ver la caída A ver si Si mola más en este juego Que en el 1 En el 1 estaba guapa, ¿eh? Lo que pasa es que me he equivocado de botón ¿Por qué no me ha salido? F4 Supongo que a lo mejor Tengo que saltar, ¿no? No lo sé Pero vaya mierda caída O debería salirme La tecla, ¿no? De haz caída O algo Espérate, ¿por qué? No hay nada Leer el tutorial Saberes, hallazgo Saberes, ¿será, no? No Registro de viaje, tal vez Se está guardando solo, ¿eh? Tiene algo Si me tiro Hago ruido No Pues Ya veremos la caída En otro momento Muy importante Saber esconder bien Los cuerpos Porque luego puede venir Alguien por aquí Y verlo Y alertan a la guardia Recuperamos un poco de salud Un diario Un diario que no ¿Por qué ponen aquí un diario Si no puedo leerlo? A ver De momento Facilillo, ¿eh? Ve al barco Vale Los raíles del tren No se pueden tocar Porque Tienen corriente 1, 2, 3, 4 ¿Ese está muerto? Joder Vaya carnicería Dispersaos Estamos en esto Estamos en esto Con el duque de Serkonos Triunfaremos O moriremos con él Ya no hay vuelta atrás Vale A ver cómo bajo Este se queda solo Por lo menos No sé cómo bajar Si salto desde allí La hostia va a ser guapa ¿Cómo coño se baja aquí? A ver Yo veo la caída muy grande La antigua emperatriz Emily Coldwin Ha sido acusada De crímenes contra el Estado Debería bajar aquí Será igualmente culpable De alta traición Cuidado, cuidado, cuidado F5 No quiero que me vean Es ese Ah, no Hay otro por allí Ese es distinto Pensé que era este Debería quitarme a este Antes de nada, ¿eh? A ver si me dan el talismán O lo que sea Para poder Dejar inconsciente La peña más rápido Debería mataros, cabrones Pistola Bueno, la pistola me da balas Quiero que estés colocado Justo después de que el duque Y nuestra nueva emperatriz Hagan su aparición Todo sucederá muy rápido Cumple tu papel Y una parte del botín Será para ti y los demás Si me das la espalda ahora Le pediré al duque Que mande a su asesino Contra tus queridos Y ancianos padres Créeme El llamado asesino de la corona Es la última persona Que querrías llevar A cenar a tu casa Mortimer Mortimer es el que hemos encerrado allí Vale, voy Tengo ya 10 balas Y no las voy a usar Allí tenemos a uno Cuidado con este de allí ¿Puedo salir por aquí arriba? Creo que no Porque no tengo No tengo poder del salto Vale, ese se ha ido Espérate Uno va andando por ahí Y por aquí había uno paseando Que no le veo Ahora Ahí está Que farfugeas Cabrón Que me ves Cuidado que no me vea el otro No me ha visto Vamos a esconderle Por aquí atrás Inconsciente Vale Queda uno por allí F5 Ya os digo que yo Muchos F5 Por si acaso la cago No tener que estar repitiendo todo Elixir de salud ¿Hay algo aquí arriba? No, no A los muelles ¿Me dará tiempo Antes de que se dé la vuelta? Coño, me he equivocado de botón Cuidado porque ahí dentro Había alguien Que no me vea a través del Habrá postes fulminantes Aquí también Ah, pensé Digo, están dando la alarma O algo A dormir con tu amigo Vale Tenemos esta zona Despejada Granada F5 A ver si hay alguna forma De entrar aquí ¿Puedo subir aquí arriba? Me va a ver No, no me deja subir Vaya Está claro que sabe Tratar a los jefes ¡Qué trepa! A ver si por la puerta La puedo abrir Fisgamos Vale, está de frente Creo que está él solo Así que si tengo dos Y le doy uno Me sigue quedando un ¿Eh? ¿Quién ha abierto esta puerta? No sé Quizás sea el viento O algo así El viento, sí El viento es capaz De abrir una puerta De metal Cerrada Pues nada Detengo Aquí debe haber cosas interesantes Pistola que no puedo Eso me daba dinerillo también Órdenes de Ramsey Monedilla Es muy importante Mirar todo Porque las monedas Son lo que te van a dar Mejoras En teoría Oye Aquí Esta caja ¿Por qué está aquí? Ah, mira, mira Ya sé por qué está aquí Pero esto no le asfixiará, ¿no? A ver F5 Digo, a ver si la cierro Y yo qué sé Le voy a asfixiar o algo Inconsciente, ¿vale? Mira Un buen escondite A ver si por aquí arriba Hay algo ¿Eso qué es? No hay nada más por aquí Espero no estar saltándome nada A ver esta puerta Yo, ya os digo Lo miro todo, ¿eh? Armario ¿Puedo abrir armarios? Coño Creo que no tenía armarios el otro, ¿eh? Aquí hay alguien Hay un guardia allí Que no me vea No me veas, ¿eh, cabrón? Hostia Se alertan muy rápido, ¿eh? No es nada No, no lo es Hijo de puta ¿Quieres darte la vuelta? Qué bien me vendría Lo de dejar inconsciente Más rápido a la gente Vamos a escuchar el audiógrafo este Mientras vamos mirando Monedillas ¿Para qué son las alarmas estas? Esas alarmas no sé para qué son Esto puede ser importante Ah, no, es un boli de esos No habrá alguna monedilla aquí escondida Joder, ¿no me deja subir más? Nada, que os den No sé este edificio qué coño pinta aquí Pero bueno Voy a mirar aquí un segundito No sé a qué me haya dejado Algún cajón por mirar O algo que tenga monedillas No, parece que no hay cajones, ¿no? Vale Coño, que hay gente ahí Me he flipado, ¿eh? A partir de hoy Delayla Coldwin es la nueva emperatriz Saludada Delayla Primera ¿Podría coger a alguno de estos? Emily Coldwin, la anterior emperatriz Está acusada de traición Cualquiera que oculte a Emily Coldwin Será multado y arrestado No, mejor a este Pueblo de Dunwall Permaneced en vuestras casas No salgáis durante este periodo de inestabilidad Vale, vale ¿Qué está pasando aquí? ¿Has oído eso? ¡No! Sin cabeza, cabrón Ese es un civil, ¿eh? Es Emily Coldwin F4 Digo, joder, qué raro que no me hayan visto Pero el otro luego ya se ha alertado Es que no se ha cualpillar de los dos primero Es la nueva emperatriz Saludada Delayla Primera Además, Emily Coldwin La anterior emperatriz Está acusada de traición De la trágica muerte de nuestra ama ¿Sigue habiendo peste aquí o qué? ¿Es Emily Coldwin será multado y arrestado? Pueblo de Dunwall Permaneced en vuestras casas No salgáis durante este periodo de inestabilidad ¿Hay algo aquí? No Tenemos uno ahí Los suyos irían a quitarse a estos dos que había por aquí primero Ese se va para allá ¿Y el otro dónde está? ¿Dónde estaba el otro? Vale, está allí Que me ve Habría que quitarse a ese primero, ¿eh? No lo sé Hostia, que viene para acá Están muy al loro, ¿eh? No creo que aquí me vea Que poco salta, tío Se están yendo A ver cómo los pillo, ¿eh? No, ese se está mirando de frente Ese de allí, ¿no? Ah, no, está de espaldas Por el bien de vuestras familias Comunicad cualquier información relativa a Emily Coldwin y Corvo Atano Acusados de asesinato y traición ¿Qué está pasando? Tío, qué casualidad Que le cojo y se da la vuelta, macho Ya os digo que es clave El talismán este, ¿no? Voy a intentar pillar a este primero Cualquiera que oculte a Emily Coldwin Será multado y arrestado Pueblo de Dunwall Permaneced en vuestras casas No salgáis durante este periodo de inestabilidad Me ha visto ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Muere, hijo de puta Por verme Muere Te apaya el lagazo Va a tolar, ¿no? F4 No sé, no sé La idea es agarrarle Pero claro ¿Qué hago para que no me detecten? Es la nueva emperatriz Saludada de Laila Primera Además Soy de Emily Coldwin Creo que Es mejor pillar a este primero Cualquiera que oculte a Emily Coldwin Será multado y arrestado Pueblo de Dunwall Permaneced en vuestras casas No salgáis durante este periodo de inestabilidad ¿Dónde te has metido? Hay uno ahí Creo que no me ha visto, ¿no? Vale Ahí mismo F5 Me he quitado a uno Sube, coño ¿Quieres subir? No, que no sube Es que en cuanto desaparece uno Esto no pasaba en Dishonored 1 Pero en cuanto desaparecen Dicen Eh, que falta uno Y se ponen a buscarlo Los cabrones Son más listos Eso está bien No, en el 1 Eran medio imbéciles Era súper fácil Lo que no sé es dónde se ha ido El que estaba por aquí Comunicad cualquier información Relativa a Emily Coldwin Y Corvo Atano Acusados de asesinato Y traición Había uno por aquí El de blanco Aquí está No te he podido pillar En mejor sitio ¿De pera? ¿En serio? ¿De pera? Coño, la rata Que se os toma lao Vale Tenemos aquí a uno Y otro que viene por allí En cuanto el otro se vaya Pillamos a este Tiene que haber uno más Por aquí adelante Date la vuelta Ahí está Coño, hay uno ahí Habría que quitarse a este primero No sé yo ¿Cuál es mejor? Porque claro Si pillo a este El otro también me va a ver ¿No? Ese me va a ver seguro No eres digno De llevar ese uniforme Y como no eres digno Te vas a la basura No Hay que ir para atrás Ahora este sí Le puedo pillar bien Siempre y cuando el otro Se quite del medio Claro Por ahí escucho más gente Se ha ido No te des la vuelta A dormir con tu compañero Inconsciente Inconsciente Y este imagino Que sigue inconsciente ¿No? Sí Vale Ahora hay que quitarse Ese de allí Estoy muy lejos Estoy muy lejos de él Lo mismo Me vendría mejor Pillarle Desde otro lado Hay un guardia Allí alante Tengo que quitarme a ese Hostia Los civiles creo que no No sé si se alertan o no Tengo que quitar a este Primero Tu puta madre Me ha visto Me ha visto Está claro que me ha visto No pasa nada Porque cada uno Que voy pillando Voy haciendo un guardado Hemos dicho que ese no Vamos a probar Si este se alerta O algo Yo diría Que sabes cuidarte Sí Siempre lo estoy El tío va y me suelta Que esta vez Lo dice en serio Dice que espere dos meses Que lo va a dejar Te esperaré Hijo de puta No bajarás ¿Quién anda por ahí? No anda nadie No vengas ¿Eh cabrón? Su puta madre Bueno Pues nada Tengo dos Y le doy uno Me sigue quedando Pero si me lo como No Conmigo Que lentitud Tío Para llevar de los Vale De momento Vamos despejando bien Falta uno Por aquí Este Se tiene que estar Quedando otro loco Diciendo ¿Dónde coño está la peña? Cada vez hay menos ¿Dónde está? Ah vale Se queda ahí Apartado Creo que tengo otro uniforme ¿Eh? Cabrón Cabrón Montón de mierda Pues vas a morir Esconderse detrás de las fotos Esa es frampa F4 Cabrón Me ha alertado Vale Este hemos dicho Que le había quitado Claro Es que Voy a vencer una cosa Me ha visto Vale Estaba pensando en una cosa Quería probar Si subo ahí me ve Pero es que yo creo que es la mejor posición Para ir pillándole Porque si no luego Bueno Desde aquí también podría Lo que pasa es que voy a tener que Me la juego un poquito Desde aquí Pero bueno No es difícil Hay que mirarle Hasta que La civil No creo que alerte Ni llega a nada ¿No? O si Es que el civil Puede ser un problema La civil esta Bueno no me ha visto ¿Puedo hablar contigo? Estoy agotada Es una gala Tras algún problema En esta parte de la ciudad No, ninguno La verdad No sé por qué No llevan a la gentuza A otro lugar ¿Qué me has llamado? Vas a dormir Por lista Me llama gentuza La zorra esta Aquí En un vertedero Bueno Vertedero El otro no Esto me recuerda A mí A la parte De Donde me mandó Doña Andrajos ¿No? Creo que esta Es una nueva zona De Dunwall Donde no hemos estado En Dishonored 1 Pero no sé Me recuerda Es que no sé Cómo se llama El sitio este Que había que pillar Víceras de rata Y tal ¿No? La calle esa Joder puta A ver si podemos salir De las calles De Dunwall Y Ir al barco En este capítulo Voy a tomar Otra ruta Vamos a ir por aquí ¿Para qué son las máquinas De escribir exactamente? No lo sé No parece que haya nada aquí Yo por lo menos No lo veo Forastero Contáctame Cabrón Más máquinas De escribir Está tirado para arriba Creo Nada por aquí Nada por allá O sea Me pone que habrá taquillas ¿Para qué? Si no hay nada ¿Y por aquí qué hay? Ahí hay un civil Vamos arriba A ver si no me lo encuentro De cara Porque aquí Para ocultarse Hay poquito sitio Ahí No creo que vuelva A bajar Ahí está No te des la vuelta Cabrón Como que Emilio Tano Y el protector real Han sido arrestados Como que Emilio Tano Tienes hasta mañana Para publicarlo No debería haberte Hecho caso No me fastidies amigo Soy yo Quien te dio el soplo De lo del asesino De la corona Y la mitad No se pudo verificar Fui un completo idiota Al usar ese nombre Ese creo que es bueno Una prueba De que el asesino Este relacionado Con la corona Bueno Fue una buena historia Sirvió para algo Vamos a probar A quitar A nosotros A ver el otro Si se alerta Con mi suerte Será el asesino De la corona A ver si Puedo hablar contigo Eh Tranquilo No te quiero hacer daño No Es mejor que no nos vea Es mejor que no nos vea No me fastidies amigo Soy yo Quien te dio el soplo De lo del asesino De la corona Y la mitad No se pudo verificar Fui un completo idiota Al usar ese nombre No hay ninguna prueba De que el asesino Este relacionado Con la corona Si tira una botella Para allá Fue una buena historia Sirvió para algo Lo de este golpe De estado No va a durar La gente de Crystal Es leal a la corona A la emperatriz Y voy a publicar A que lo mata Cada día durante un mes Para que no lo olviden La gente de Crystal Tiene una nueva emperatriz Y por la mañana Tendrán que buscar A un nuevo impresor Solo un imbécil Amenazaría a alguien Que dirige una publicación Es hora de dejarte Fuera de circulación ¡Socorro! Que alguien me ayude Es mejor registrar El despacho detenidamente F4 ¿Cómo hago para Que no le mate Pero que el otro No me detecte No me fastidies amigo Soy yo quien te dio El soplo de lo del asesino De la corona Y la mitad no se Y ahora ¿Qué está pasando? No, no, no Prefiero que me detecte A que lo mate Puedes estar tranquilos Soy la emperatriz Mira, parece que no se ha quedado Agachado ahora Es que Si esto pudiera hacerlo De otra forma Pero es que no Creo que no se puede hacer De otra forma Pues lo mismo este Tendría algún diálogo Conmigo No lo sé Creo que tendría algún diálogo Interesante ¿Por ahí he pasado yo? Creo que tengo que ir por allá ¿Tú qué te cuentas? Me ocupo de mis asuntos E intento ganarme la vida Me parece bien ¿Y de dónde voy a sacar El dinero para eso? A mí que me cuentas Tú sabrás Muelles 46 metros Oye, por aquí Sí, sí Por aquí paso yo Es verdad Eso estaba despejado Vale Por ahí arriba no Tenemos uno por allí Voy a quitarme a esta Por si acaso No quiero que se asuste Cuando me vea Pillar a alguien O algo Habría que quitarse Ese de allí De la izquierda Estoy seco Me vendría bien Un whisky O algo así Quizás una de esas Bebidas baratas Pueblo de Dunwall Ahora la pena Por ayudar a un fugitivo Es la muerte Ayudad a la guardia En este momento De transición ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? Coño Que había uno aquí ¿Por qué me has visto Cabrón? Eso por verme Uff Yo creo que voy a ir Dejándolo por aquí Más o menos A ver si me da tiempo Tío Porque no estoy muy lejos Vale Me he quitado a este Y ha venido otro Por aquí atrás Que me ha visto El cabrón Ese de allá Pues vale Vaya Vaya Voy Ahora la pena Por ayudar a un fugitivo Bueno, están viendo muchos cadáveres Pero no tiene que ser precisamente el que yo he matado Tengo que matar primero al de abajo Bueno, matar Aquí todos están con las ladillas Tía, que me ve Si se da la vuelta Lo mismo puedo pillar a este Lo que pasa es que voy a ir primero a por él Vale, me quito a este No hay nadie Como coño me ha visto No vendrá a fisgonear, ¿no? Hay otro ahí abajo El barco está allí Pero quiero despejar aquí primero Coño Están muy cerca estos dos, ¿eh? Necesito Necesito que se se vaya un poquillo Coño, aquí tenemos uno Mordime Ramsey No sabía que había uno aquí metido Creo que alguien me ha visto por ahí Sí, me ha visto Te salen de la nada, macho Está viniendo hacia aquí, ¿no? ¿O se va a parar ahí? Espero que no entre aquí Pues nada Conmigo Joder, que de gente, tío No sé si puedo quitarme a este, ¿eh? Porque no Había uno allí Hay dos allí La idea sería quitarse La idea es quitarse primero a uno de allí A ese de allí sería el primero O a este ¿Qué está pasando? F4 Bueno, yo creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo Porque es que se me va a hacer muy largo Y entre que llego al barco y todo Falta poquito Pero entre que llego y todo Esto ya se pasa en la hora Así que voy a dejar aquí el capítulo Vamos a hacer un F5 Y para el próximo llegaremos al barco Y haremos algo más por ahí Así que nada Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!